Acuérdate de abril, recuerda, la limpia palidez de sus mañanas. No sea que el infierno vuelva y el frío te descarre el alma, acuérdate de abril, recuerda, la luz. Pero la luz más clara, la que el beso más mío, deja donde la boca más lejana. Acuérdate de mí si abril te llega en tira, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí si abril volviera con nuevo traje y nuevo lazo. Acuérdate de mí cuando el otoño le dé paso a la primavera. Acuérdate de mí si el pensamiento te libra del amor que te sujeta, que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda, mi voz. Cantando tu sonrisa, acuérdate de abril, que no se aleja. Si hay más congoca y menos brisa, acuérdate de abril, recuerda, mi corazón. Sobre tu piel descalzo, acuérdate de abril, recuerda, mi corazón. En el primer abrazo, en el primer abrazo, acuérdate de mí si te sorprende el viento que otoró a mi trajera. Acuérdate de abril, acuérdate de abril, acuérdate de mí si nunca sientes un beso que a tu amor convenza. Acuérdate de mí, no me abandones. Tan solo, este abril me desespera, no olvides que el amor vuela de noche y anida el otro abril. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Cualquiera, cualquiera.